El 27 del presente en Huax Tepec, Morelos, se llevará a cabo la entrega de los Premios Karate México 2023, que organiza la Federación Mexicana de Karate en el marco del Selectivo Nacional de la Especialidad que se realizará, del 25 al 28 del presente. En esta cena de gala estarán presentes los representantes del Karate de San Luis Potosí, que tuvieron una destacada actuación en el 2023 y en donde lograron resultados relevantes, en donde sobresale la participación de Daniel Esparza Niño en los pasados Juegos Panamericanos de Santiago de Chile del 2023. Aunado a esta celebración solemne de la entrega de los Premios Karate México 2023, los potosinos estarán presentes en el Selectivo Nacional de Karate, en donde esperan tener una buena actuación y volver a repetir sus resultados del año pasado.